Gracias por acompañarnos en los estudios de la W. Buenas tardes, licenciado Valencia. Un saludo a la audiencia de W Radio y de este programa informativo. Estamos recibiendo una llamada que con gusto mi compañero Yamil va a atender. Sociólogo, ¿se pudiera calificar que estas elecciones han resultado en los últimos años bastante atípicas a lo que hemos venido experimentando a nivel país? ¿O cómo ve usted los resultados que se han brindado tras el 24 de marzo? Bueno, sin duda que los resultados a nivel del país en general, quizás con excepciones como la provincia de Guayas y su capital, la ciudad de Guayaquil, en general en las plazas político-electorales más importantes, pensemos por ejemplo en Quito, el favoritismo que tenía Paco Moncayo, que finalmente quedó rezagado en un tercer lugar. Pensemos en la propia provincia de Loro, donde el social cristianismo pierde la alcaldía, pierde la prefectura. Pensemos en la propia ciudad de Azogues, para hablar de los cercanos, en los cantones de la provincia de la Azuay, donde entiendo apenas un alcalde que postulaba la reelección fue reelecto. El resto son figuras, exactamente, son figuras nuevas. Y particularmente, pues en el caso del Cantón Cuenca, y en general para la prefectura en la provincia de la Azuay, son resultados inesperados, sorpresivos, porque hasta este último momento, pues, de alguna u otra manera, todas las encuestas daban por favoritos a otras personalidades políticas que participaban en esta lide electoral. Cierto. Entonces, sin duda que es un proceso atípico, primero en la campaña, y atípico en los resultados, porque en la campaña también surgieron cosas novedosas, o por lo menos se exacerbaron cosas que son comunes en los procesos electorales, pero que se profundizaron y afianzaron como instrumentos de lucha política en este periodo. Y quienes más afianzaron y usaron esos instrumentos tradicionales de la lucha política, el resultado que obtuvieron fue más bien opuesto al que esperaban. Lo cual quiere decir que hay que interpelar si esos mecanismos de acción y lucha política electoral siguen estando vigentes. Y más bien, ¿quién usó, no es cierto, una forma de campaña electoral sui generis, fuera de lo común, inusual, tanto a nivel de la candidatura a la prefectura, cuanto a nivel de la candidatura a la alcaldía de Cuenca, obtuvieron resultados favorables y dieron precisamente la sorpresa, ¿no?, en el caso de Pedro Palacio y en el caso de Iaco Pérez. Antes de entrar propiamente en esos casos particulares, me gustaría que usted nos brinde un análisis respecto de dos exasambleístas que venían desarrollándose dentro del marco de la legislación y fiscalización con bastante notoriedad. Es el caso de Esteban Bernal y Luis Fernando Torres. Ambos renunciaron, son de diferentes tiendas políticas, para cursar o tener la posibilidad de ser electos para alcalde de Ambato en el un caso, para prefecto de la Azuay en el otro. Sin embargo, ninguno de los dos, pese a la notoriedad alcanzada en la Asamblea Nacional, lograron captar ni siquiera un porcentaje significativo de votos. ¿Cómo entender que de alguna manera esas elecciones no les favorecen a dos personajes políticos representativos a nivel nacional? Bueno, quizás en el caso del candidato Torres, que optaba a los años por otra vez retomar la alcaldía de la ciudad de Ambato, podría replicarse, digamos, el fenómeno político que fue general casi a nivel nacional de que la gente quería figuras nuevas. Y Luis Fernando Torres no era precisamente una figura nueva. No, para nada. Iba más bien a la repetición de la alcaldía. Y quizás ahí encontraron más bien la fuerza, de cierto, de un candidato nuevo que despertó más novedad y que generó adhesiones. De alguna forma, en el caso, digamos, de la provincia de la Azuay, de la prefectura a la que aspiraba Esteban Bernal, más que, yo diría, la debilidad de él como explicación de su fracaso electoral, habría que ver la fortaleza de otro candidato. No, entonces, más bien esa sería la razón por la que Bernal pierde. Si no hubiera asomado en el escenario Yacu Pérez, posiblemente tendría unas buenas opciones. Bueno, peleando, obviamente, también las opciones con Checha Alvarado, ¿no? Es probable que en ese escenario de ausencia de Yacu Pérez, a lo mejor buena parte del electorado, por razones incluso de cercanía ideológica en algunos temas, posiblemente era la Checha Alvarado la que terminaba siendo prefecta. Además, hay un elemento adicional a considerar en la participación de Esteban Bernal. La provincia de la Azuay, y particularmente el electorado de Cuenca, ya perdió la credibilidad a aquellas propuestas electorales grandilocuentes, enormes, a las mega obras. El tema del tranvía quizás genera un síndrome y una suerte de trauma. Un trauma. Claro. El hecho de que alguien venga otra vez con una propuesta grandilocuente, ¿no es cierto?, que sonaba para algunos como fantasiosa incluso, el realizar una vía rápida con túneles en el sector del Cajas y que permitiría una conexión de Cuenca con Oyaquil en una hora y media. Aparentemente podía seducir, pero en la práctica más bien fue esa una situación que jugué en contra de Esteban Bernal. Porque cuando uno conversaba, pues, y hacía el análisis cualitativo de esas conversaciones con sectores ciudadanos, simplemente no tenía credibilidad. Por eso es que yo no le escuché a Esteban Bernal en las semanas sucesivas, o hablemos al revés, en las últimas semanas de su campaña electoral, referirse, insistir, enfatizar otra vez en esta mega propuesta de esta mega obra, ¿no? Pero repito, más allá de esta situación que puede ser particular de él, sobre todo la fuerza de los candidatos contendores y particularmente de uno de ellos fue lo que significó la debacle electoral de Esteban Bernal, que asomaba también en las encuestas otra vez como el favorito. El favorito, sí. ¿Qué papel jugó el debate que mantuvieron los candidatos a la prefectura donde muchos dieron como ganador a Yacu Pérez? Bueno, quizás en algún sector que hizo el seguimiento al debate podía haber influido sin duda positivamente, o en otros haber consolidado a lo mejor la simpatía que empezó a tener con Yacu Pérez. Pero yo diría que el grueso del electorado seguramente no siguió con atención, ¿no es cierto?, este debate, sino más bien fue la propia personalidad, ¿no es cierto?, del candidato, su propuesta centrada sobre todo en el tema ecológico, en el tema de la defensa del agua, de los páramos, que se ha vuelto un tema que en la agenda política y social cobra cada vez más adhesiones, y es un tema muy popular, ¿no?, un reconocimiento de la acción y la lucha de él, que no ha sido de estos años, ha sido, yo diría, de décadas, ¿no? Claro que sí. El tema de que ya no era un candidato de los conocidos de la ciudad y que rompió esquemas en la propia campaña, recordemos que hizo campaña él en las calles, en las esquinas, con su saxo, ¿no?, brindando la música a quien pasaba, contactando directamente con la gente, y quizás un aperitivo de su triunfo electoral fue el hecho de haber consolidado que se dé la consulta popular sobre el tema de Kim Sacocha, ¿no? Entonces, eso también me parece que catapultó las posibilidades electorales de Yacu Pérez, porque jugó a su favor, ¿no?, el tema de Kim Sacocha y la consulta. Entonces, algunos factores, repito, le favorecieron a él y terminó consolidando su aspiración. Estamos conversando a esta hora del mediodía con el sociólogo Marco Salamea. Sociólogo, ¿cómo entender los resultados de Yacu Pérez, donde mayormente el voto que se consolida a su favor viene de la parte urbana, donde pudiera decirse no tuvo una conexión directa, donde normalmente el trabajo de Yacu Pérez no operaba, dado de que él tenía mucho trabajo allá donde están las juntas de agua, allá donde está el campo, allá donde de alguna manera él se ha formado, incluso en sus bases ideológicas, en sus bases políticas. No obstante, no le favorecen los números en esas áreas. ¿Cómo entender ese resultado? Bueno, en relación a la ciudad, a la capital provincial, en este caso Cuenca, yo tenía hace varias semanas algunas dudas de que esa podría ser la debilidad precisamente de Yacu Pérez. Lo fue por lo menos hace muchos años, porque es la segunda vez que participó con el dato a prefecto. En la elección anterior tuvo una altísima votación en el área rural y más bien la debilidad de él, no es cierto, fue precisamente Cuenca y particularmente el área urbana de Cuenca. Yo hablaba hace un rato de que cada vez más bien se afianza en la conciencia colectiva el tema de la defensa de la naturaleza, el tema de la defensa del agua. Yo pienso que eso está posicionado, porque además en todas las encuestas que se han realizado sobre el tema de la defensa, por ejemplo, de las fuentes de agua, la popularidad de este tema llega a un 75% e incluso en algunas llega hasta un 80%. Lo que pasa es que la gente no está dispuesta a movilizarse por este tema, a hacer grandes marchas, movilizaciones, pero en su opinión, en su percepción colectiva, está vigente este tema y de alguna manera encuentran a alguien que les está haciendo lo que ellos no hacen, movilizarse, luchar, enfrentar este tema. Entonces, eso se ve también como un acto con cierta heroicidad, con valentía, y sin duda le populariza y le genera apoyos a nivel de la ciudad. Y por otro lado también la debilidad a la que me revisé un rato que mostraron los otros candidatos en el caso de Esteban Bernal, quizás con su propuesta, habrá que ver también su tema comunicacional demasiado ostentoso, una campaña, digamos, que contó con hartos recursos, que un poco ya nos sorprenden ahora al electorado. Y en el caso de Cheche Alvarado, a pesar de su capacidad y sus cualidades, también de alguna u otra manera fue víctima de una campaña que le afectó, sobre todo la posición de ella frente a ciertos temas despinosos, con los cuales coincide Yacu Pérez, pero a quien nunca se le endilgó este tipo de convicciones o defensas, porque se entraron siempre en la imagen de Pérez con el tema del agua, pero en cambio a Cheche Pérez se le interpeló por el tema, por ejemplo, del aborto, por el tema de la religión, etc. Quizás se diría que no se lo veía Yacu Pérez como una posible y real amenaza. Bueno, seguramente se minimizó, justamente se minimizó, porque en las encuestas hasta los últimos días Yacu Pérez no asomaba con opción. Ciertamente, si se veía que tenía la misma opción, ¿no es cierto?, que la de Esteban Bernal y de la Cheche, había una suerte de polarización entre los dos, hasta los últimos días, seguramente se hubieran buscado temas que un poco sirvan para resbalarse o que se resbalen ciertas adiciones a Yacu Pérez, porque todavía hay sectores, digamos, conservadores en ciertos temas, ¿no? Y por eso algunos candidatos incluso hicieron, digamos, una firma pública de un documento que respaldaba ciertas posiciones basadas en creencias religiosas, ¿no?, en relación a ciertos temas. En algunos casos seguramente por convicción, en otros casos a lo mejor por conveniencia política. Sin embargo, también hubieron candidatos que no se amelanaron frente a eso y prefirieron más bien simplemente defender sus convicciones, ¿no? ¿Cuál es el grado de asidero que pueden tener las redes sociales desde estas elecciones en adelante que hay que tener en consideración y que vamos camino además a unas elecciones presidenciales? Bueno, las redes sociales jugaron sin duda un papel protagónico que no habían tenido en otros procesos electorales, porque la influencia de las redes sociales en la vida social y en el comportamiento colectivo cada vez es más fuerte. El otro día yo conversaba y decía, por ejemplo, para los jóvenes nativos digitales y para los millennials, ¿no es cierto?, que electoralmente representan una gran fuerza, el mundo real no es otro sino el mundo virtual. Todo pasa, ¿no es cierto?, por el mundo virtual, todo pasa por las redes. ¿Y quién podía lograr un mejor manejo de este mundo virtual, de las redes sociales, por ejemplo, sin duda que tenía una ventaja competitiva en el tema de la competencia electoral? Y ese personaje que logró el control de las redes sociales, hacer a su favor, ¿no es cierto?, las redes sociales como una plataforma político-electoral, fue sin duda Pedro Palacio. Ese fue uno de los motivos, quizás diría una de las mayores fortalezas que tuvo Pedro Palacio y que logró contrarrestar, de alguna manera, pues grandes maquinarias electorales que venían de parte de quienes habían, y han sido representantes, digamos, de la política tradicional, ¿no es cierto?, que usaron sobre todo, repito, con fuerza los mecanismos tradicionales de la comunicación y la publicidad política. De toda suerte que eso tiene que hacer reflexionar mucho a las consultorías políticas, a los dirigentes políticos, para adaptar y readecuarnos, ¿no es cierto?, a sus estrategias políticas, sus estrategias de campaña, precisamente a estas nuevas realidades y particularmente a las nuevas realidades tecnológicas. ¿Cómo entender que pierde Marcelo Cabrera, pero gana, y con la mayoría de votos, el candidato hasta entonces, Alfredo Aguilar, para concejal? Es decir, por un lado pierde el titular del partido, pero se queda, de alguna manera, un reemplazo, alguien que viene construyendo de algún momento atrás ya una trayectoria política como es Alfredo Aguilar. ¿Cómo entender esta situación, esta suerte en estas elecciones del 24 de marzo? Bueno, primero, no me sorprende, digamos, Alfredo Aguilar, que ha llegado a la concejalía, haciendo brasilidad a Alfredo Aguilar, quien quiera que hubiera encabezado la lista, es una votación por lista, es la lista del alcalde, ¿no?, la 82, que ya está posesionada desde hace tiempo de igualdad. Exactamente, entonces, me parece que incluso sacan dos concejales, me parece que en uno de los sectores, los distritos electorales, ¿no? Ellos sacaron en total cuatro. Claro, ellos sacaron dos en un distrito, uno en el otro y el rural. Exactamente. Serían cuatro. Entonces, no es sorpresivo este asunto. Sin embargo, Marcelo Cabrera se quedó. Pero también, hasta los últimos días, se veía que estaba fijo para disputar el alcalde de Marcelo Cabrera, inicialmente con Jefferson Pérez. Yo había anunciado hace meses que había una polarización y las encuentras lo ratificaban entre los dos personajes. Sin embargo, yo decía también que el momento que Jefferson Pérez haga comparecencia en los medios públicos, a los cuales fue muy reticente, recuerden, antes del inicio de la campaña, esa va a ser su mayor debilidad y su mayor vulnerabilidad. Y efectivamente así pasó. Las primeras semanas de campaña, la comparecencia pública de Pérez no fue precisamente con un efecto positivo, algunos errores, etc., ¿no es cierto? Evidenciaban cierta inseguridad o no la suficiente preparación. Y eso es que mucha parte del electorado, que buscaba una alternativa diferente a Cabrera y Carrasco, esté buscando, bueno, busquemos otro, que no sea Pérez, ¿no? Y empezaron a alimentar las posibilidades electorales de Palacios. Luego después, Paul Carrasco fue creciendo en las encuestas, sin duda, ¿no? Yo veía que era el candidato que más crecía cuando inició la campaña. Y yo hablaba ya de que la polarización Cabrera-Pérez había sido estudiado por una polarización Cabrera-Carrasco. Sin embargo, ya en los últimos días, viendo algunas de las encuestas, desde distintos ámbitos, veía que Pedro Palacios estaba creciendo, creciendo, ¿no? Y yo señalaba de que es posible que en los últimos días definitivamente se consolide como el outsider, ¿no? Y finalmente terminó yo diciendo, vísperas del evento electoral, en algunos medios de comunicación, de que veía que la polarización se daba entre Cabrera y Palacios. Sin embargo, en Palacios no me equivoqué, en Cabrera sí, porque claro, pero también había anunciado que esto puede cambiar en cuestión de horas. Y las cosas cambiaron en cuestión de horas, porque estaba todo tan dinámico y cambiante que lo que pasó, y por qué Cabrera se quedó, es de que Palacios simplemente creció inusitadamente en las últimas horas, mucho más que lo había dicho en los días anteriores. Pero también hablaba yo de la posibilidad de que podía darse, se estaba dando una recomposición de Pérez, ¿no? Que podía quedar muy impulsionado y Pérez quedó en tercer lugar. En segundo lugar, Jefferson Pérez. Perdón, en segundo lugar, Cabrera quedó en tercer lugar, quería decir exactamente, y Pérez quedó en cuarto lugar, ¿no? Y hay que destacar también la votación cautiva del correísmo que favoreó a Gustavo Jara, que me parece que sacó entre 8 y 9% de apoyo, ¿no? Efectivamente. Y que también tiene tres concejales. Sí. Hay un tema que vale la pena contar con su criterio. ¿Cómo califica entonces la intervención de Jefferson Pérez? Jefferson Pérez arranca con los primeros sondeos que le daban, incluso por encima de los 50 puntos y termina concretando más o menos 22 puntos. Es decir, hay un desinfle de entre 30 a 32 puntos en esta carrera electoral. ¿Se puede considerar que Jefferson Pérez es victorioso de todas maneras, porque quedó segundo, o sinceramente no se consolidó como el candidato? Bueno, yo hablaba de las razones por las que fue bajando, ¿no? Y muchos votos a favor de Pérez inicialmente migraron, hubo una migración del voto hacia Pedro Palacio sobre todo, ¿no? Entonces, Palacio se alimentó de algunas fuentes, ¿no? Por eso también la explicación de su crecimiento y del fenómeno político-electoral que representó él. Sin embargo, la recomposición de Pérez le permitió finalmente obtener un segundo honroso lugar, con 22%, que no es nada desprezable, para quien era considerado un Nobel de la política, para quien incluso decía que simplemente va a terminar un fiasco total desde el punto de vista electoral. Y el hecho de haber obtenido tres concejalías le da un cierto nivel de representatividad política en el escenario político local, de tal suerte que me parece que Pérez queda bien posicionado si es que es su decisión para continuar su carrera política, ¿no? Qué sé yo, a lo mejor para asambleísta, aunque no le veo mucho el perfil para asambleísta, ¿no? Porque un asambleísta tiene que sobre todo ser muy locuaz en el discurso, etc. Confrontativo. Claro. No es de ese su perfil, ¿no es cierto? Y es probable, pero de aquí a cuatro años a lo mejor puede repensar, volver a intentar la alcaldía, y las opciones que tendría Pérez va a depender también de lo que haga Palacios, ¿no es cierto? De cuánta legitimidad logre aumentar Palacios, porque yo quiero ir aquí y señalar, obviamente como soy un sociólogo, manejar con objetividad las cosas, Palacios obtiene el 28%, ¿no? Sin duda es un fenómeno interesante, como acabo de decir, sin embargo eso quiere decir, redondeando las cifras, que siete de cada diez no votaron por Palacios. Además hay una cosa, yo quisiera, no tengo, lamentablemente estaba buscando las cifras en relación a los votantes, no en relación a los votos válidos, porque estos porcentajes son extraídos de los votos válidos, dejados de lado los nulos y blancos, no sé cuál sea su porcentaje, porque seguramente si es que se integra en la contabilización, en términos porcentuales nulos y blancos, el 28% se reduce. ¿Qué quiero decir, en definitiva? De que el nivel de aceptación social, de representación social, o lo que suele llamarse conceptualmente el nivel de legitimidad, es bajo, es bajo. En el caso de Yacu, va un poquito más de 32%, pero también si podemos redondear en este caso para abajo, diríamos también que así mismo siete de cada diez azuayos no respaldaron esa propuesta. Ganaron las elecciones, pero son mayorías relativas. Y esto también es el panorama, por ejemplo, de otros candidatos a nivel nacional. Veamos el caso de Quito, incluso la situación es mucho más dramática desde el punto de vista de la legitimidad. Quiere decir, lo que obtiene el 22 Yunda, redondeando hacia abajo 20%, que casi ocho de cada diez quiteños no votaron por él y no se sienten representados en Yunda como alcalde. Ahora, estas son las reglas de juego. O sea, quiere decir que son candidatos legalmente electos, sin embargo, con baja legitimidad. Y eso puede confabular y generar problemas en la gobernabilidad, sobre todo a nivel de las alcaldías, porque ser alcalde de Quito de Cuenca no es nada fácil, es una cosa complicada, sobre todo por los nudos críticos y los problemas que tendrán que enfrentar. Entonces, hay dos posibilidades. Si hacen bien las cosas y llenan las expectativas ciudadanas, esa legitimidad puede aumentar. Y la popularidad, que es como popularmente se suele llamar la legitimidad, puede aumentar, ¿no es cierto? Pero también puede estancarse y eventualmente puede decrecer. Y si hay una alcaldía que termina con baja popularidad, simplemente otros actores políticos pueden llenar ese espacio. Y Pérez podría ser uno de ellos. Dependiendo, eso digo, de lo que vaya a pasar de aquí a cada cuatro años, ¿no? Ese porcentaje que manejan los candidatos electos, ¿se obtuvo por conexión de las propuestas o por, de alguna manera, ese revanchismo del votante de decir, no voy más por los mismos? ¿Por qué se dan esos votos? ¿Por qué se logró consolidar esos números a favor de estos candidatos hoy electos? Bueno, yo diría de que sin duda que hay, de alguna manera, siempre el poder desgasta, ¿no? También. Además. Desgasta, ¿no? Sin embargo, no necesariamente ese desgaste significa la debacle. Por eso mismo es que optan por presentarse otra vez de candidatos. Y las intenciones, aparentemente, les favorecen, en primera instancia. Yo pienso que la parte programática, el tema de los programas, que siempre se reivindican, o hay que enfrentar los programas, la gente tiene que leer las propuestas, etc. Eso es el deber ser. Lo ideal sería, efectivamente, que la gente dilucide y defina su voto en función de las propuestas programáticas. Eso es lo ideal, lo que debería ser, incluso para construir una sociedad plenamente de ciudadanos y plenamente democrática, para tener un voto propio de un ciudadano, que debería ser un voto reflexivo, de opinión, un voto crítico. Sin embargo, los sociólogos que no hacemos juicios, digamos, de deber ser, sino juicios de realidad, no juicios de valor, sino juicios de realidad, hay que decirlo que en la realidad, en la práctica, eso no funcionó. La gente, cierto que hay un sector minoritario de la población que define un voto de esa naturaleza, que se fije en los programas y las lea en profundidad, pero la mayoría en el país, en el cuenca, eso es parte de lo que se llama la cultura política, define su voto en función de la empatía que logra tener el candidato precisamente con el elector. Porque habla bien, porque es simpático. La simpatía, exactamente, la simpatía, es decir, el lazo y la conexión emocional. ¿Cuánto de emocionalidad proyecta el candidato y logra esa conexión emocional con el elector? ¿Quién logra eso? Tiene mayores posibilidades. Yo creo que Palacio finalmente logró eso. Yo pregunto, ¿la mayoría de gente que votó por Palacio habrá leído realmente cuáles son sus propuestas, sus programas? Seguramente no. Pero sin embargo, votaron por la imagen que el proyectó. Además que una imagen, un contexto, porque ahí también siempre van a dejar las cosas en contextos, un contexto donde hubo una fuerte confrontación, sobre todo entre los tres primeros candidatos que asomaban con los más opcionados, y especialmente en los últimos días, entre dos, entre Cabrera y Carrasco. Entonces, de pronto asoma una figura que no es nada confrontativa, que está más bien preocupado, ¿no es cierto?, en plantear cosas, y que asomen todos los debates, vayan o no vayan a los otros a debatir, y que manejan muy bien las redes sociales, etc. Un personaje que es visto como tranquilo, simpático, en fin. Entonces, todas esas cosas generan una conexión emocional, y esa conexión emocional es la de favor, y ahí tenemos los resultados. Finalmente, sociólogo, dado el tiempo, ¿qué queda de Carrasco y Cabrera a la jubilación política? Bueno, en el caso de Cabrera, sin duda, creo que, y ha sido dos veces alcalde, prefecto, no veo, no le veo a él ya después, además que no tenía otras aspiraciones políticas, no es que Cabrera aspira a ser asambleísta, tampoco tiene perfil para ello, ni interés, nunca ha tenido, mucho menos a una candidatura nacional. Entonces, creo que Cabrera, realmente podemos hablar de que pasaría a ser un jubilado de la política, aunque no es un tema de edad. No, 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 yo refiriéndome a... Yo mismo que estoy aquí hablando, tengo que señalarme, yo me jubilé de la política en 1998, una vez que terminé mi concejalía, prácticamente estamos hablando de que vamos ya a los 21 años, por voluntad propia, y me he dedicado más bien a esto, que se me ha escuchado hoy, al análisis, al estudio, a escribir. Y en el caso de Paul Carrasco, no hablaría yo de una jubilación política, creo que él mismo lo ha anunciado, me parece que es su primera reacción, que va a seguir en la lucha política, y obviamente ya no con Caminato, seguramente organizando y consolidando su partido político nacional, que es Juntos Podemos, ¿no? Si no estoy mal. Sí, el partido nacional. Exactamente, ya. Entonces, él ha tenido siempre aspiraciones políticas nacionales, de ser candidato a la presidencia de la república, públicamente incluso lo ha dicho. Esto le complica un poco, ¿no?, esas aspiraciones. Le complica un poco, pero no las elimina, porque Carrasco, un tipo locuaz, canchero, sin duda, podría aspirar tranquilamente a ser asambleísta en el 2021. Le toca recomponer un poquito la lógica. Claro, ya no le veo yo como a Caminato presidencia en el 2021. Va a ser asambleísta en el 2021, y podrá proyectarse cuatro años después, en el 2025, todavía es relativamente joven, ¿no es cierto?, si como legislador, si hace una buena labor, pues, él recupere el espacio público, la visibilidad política, y podría aspirar, pues, en el 2025, porque hoy se ha quemado, pero a nivel local. Pero a nivel nacional, si es un buen trabajo, y tiene una provisión nacional como asambleísta, entonces, yo no le veo, efectivamente, sino esto, a lo mejor, como una pausa, pero no le veo una jubilación política para Carrasco. Muchísimas gracias, sociólogo, por su análisis, y creo que con esto ya vamos cerrando y vamos tejiendo las ideas sobre lo que sucedió el domingo 24. Al final, siempre las decisiones y conclusiones son suyas. Muchísimas gracias. Gracias también, Polito, ha sido un gusto. Continuamos en breve. Inicia publicidad en la W.